El 50% ha sido gracias a él. ¡Oh! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Qué golazo de Julián Anchisco! Pero la tocaron genialmente. Jugada colectiva. Deja al arquero en el camino y adentro. 40 minutos. Ahora sí, partido liquidado. Santa Fe 3 y Tagui 0. ¿Dónde lo ves? En WinSports. Juan Pablo Coronado. Dos de los jugadores recientemente ingresados al partido formaron parte de la tercera anotación de Independiente Santa Fe. Estamos hablando de Sergio Herrera nuevamente y de Julián Anchisco. Omar Pérez, el que dirigió esta orquesta magistral para marcar la tercera anotación del partido como tal y una gran definición de Julián Anchisco. Pero me llama poderosamente la atención, Eduardo, ese toque de primera otra vez de Sergio Herrera. Demostrando que como centro delantero también tiene en algún momento la capacidad de visualizar de quienes ya están llegando aiskiscencia de Alexis dóndeiyim. Gracias por ver el video.